Amor 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 Lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima mejor Ya sea que no has querido hacer llorar a un tranquilo amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme amor Y si ya lo vuelvo delante Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Dios me da y ya no seré tuyo Seré el gato Bajo la lluvia Y maullaré por ti